Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millenium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millenium. Consigue tus entradas en tu boleta. Código Pulep SJW 950. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Soñoro y este es un nuevo capítulo de Historia Rockeras. Estamos entrevistando a los participantes de la batalla de las bandas de Metal Millenium y hoy tenemos un nuevo invitado. La banda se llama Alien Vader. Es una banda de death metal melódico de Bogotá con sonidos estridentes acerca de los misterios del multiverso. Y tenemos en escena a The Invader, que es su líder, imagino, ¿verdad? Así es, Carlos. Buenos días. Buenos días, Invader. Cuéntanos sobre tu proyecto, sobre tu banda. Bueno, pues Alien Vader se forma en el año 2017. Éramos únicamente un bajista que también era el vocalista, guitarrista que soy yo y un baterista. Iniciamos, digamos, con un estilo un poquito, digamos, como más clásico de death metal. Pero pues a medida que fuimos avanzando, pues la banda sufrió ligeros cambios en la alineación y eso también nos permitió mejorar o cambiar un poquito el estilo de la banda. De pronto con un poco más de matices de otros géneros que también nos gustaban, pues para darle un sonido como más contundente y más certero que es lo que se muestra hoy en día en Alien Vader. Ok. ¿En qué punto de su carrera se encuentra Alien Vader? Déjame preguntarte antes, ¿qué edad tienen los integrantes de la banda? Más o menos. Bueno, pues estamos en promedio entre los 37, de los 37 a 40 años. Ok. Más o menos, sí. Bueno, pues eso haríamos entre los integrantes. Hace poco se unió a nosotros una nueva teclaista, que ella sí es más joven. Pero sí, ese es como el promedio. ¿Y hace cuánto está el proyecto? El proyecto es como pues como... Como te comentaba ahorita, sí, exactamente. Inició en 2017, aunque pues ya veníamos trabajando con el bajista más o menos como desde 2010. Por allá estuvimos como charlando, pero pues por temas que se salieron de nuestras manos, pues tuvimos que dar un... o tuvimos como una pausa bastante larga y pues ya pudimos volver a retomar en 2017. Bueno, ¿en qué momento de la carrera de Alien Invader estamos? En este momento. Cuéntame. Bueno, pues digamos que ya, como te comentaba ahorita, después de haber como establecido un sonido más concreto para la banda, pues nosotros grabamos ya un álbum que se llama The Great Beyond Paradox, que lo pueden escuchar ya en las plataformas digitales. Entonces, pues ahorita, digamos, estamos en el tema de promocionar pues nuestro álbum, de poder, digamos, dar a conocer lo que estamos haciendo y poder llegar a más público. Bueno, cuando te refieres en estas notas hacia los misterios del multiverso, ¿qué quieres decir? Vale, pues es que nuestras canciones, digamos, están enfocadas a una historia que creamos tomando en cuenta pues la temática de la banda, que es como alienígena, ¿cierto? Y nosotros, digamos, como que quisimos establecer una historia que se divide en varias, por decirlo así, subhistorias, que son, digamos, los temas de las canciones. Sin embargo, pues estas historias también reflejan situaciones de la diarrea, pero nosotros las quisimos plasmar con hechos y personajes que son dentro de este universo de Alien Bailey. Cuando te refieres a sonidos estridentes, ¿qué quieres decir? Vale, pues digamos que en ese sentido ya hace más referencia, digamos, al género, al estilo, digamos, de las guitarras, de los bajos, de los instrumentos. Tratamos de que, digamos, se mantenga un estilo melódico, ¿verdad? Tal vez con temas de armonías, pero también sin perder la pesadez y la fuerza del género. Sí, entonces tratamos de unir, digamos, como esos estilos para que la banda tenga como variedad. Excelente. Y, bueno, ¿y cómo pinta el futuro para la banda? ¿Cuáles son los planes? Bueno, pues digamos, tenemos mucho por hacer, la verdad. Como te comentaba ahorita, pues nuestro álbum está en formato digital, ¿cierto? Entonces, ese lo lanzamos, de hecho, pues el año pasado. Pero entonces nuestra idea es que este año podamos ya lanzarlo en formato físico. Queremos tenerlo en formato físico, pues para ya más los amantes de pronto del disco así físico, los coleccionistas tal vez. Y pues actualmente también estamos trabajando ya nuevos temas para empezar a preproducir, digamos, lo que va a ser el siguiente álbum. Ya ahorita tenemos cuatro temas, de hecho, compuestos. Y, bueno, la idea es que a finales de este año tal vez ya podamos tener la mayoría y podamos empezar ya el otro año a trabajar con lo nuevo. Mientras tanto, de todas maneras, pues, como te comentaba ahorita también, en darnos a conocer, buscar más eventos, más oportunidades, digamos, como esta, de que más personas puedan conocer a Alienvader. Claro que sí. Invader, quiero preguntarte, ¿puedes mencionar tres bandas que sean parte de las influencias de Alienvader? Sí, sí. Bueno, pues, digamos, como decía ahorita, los estilos son bastante variados, pero entonces podríamos decir que una sería el estilo clásico de Hipocrisy, el de Final Chapter. De Abductor y todo eso. Exactamente, Abductor. También podríamos decir Morbid Angel en la época del Covenant, Domination. Pero también, digamos, hay estilos de pronto en la, o hay influencias de pronto en la forma en que se armonizan las guitarras de parte de Kendallmas, por allá de la época del Nightfall, de la época del Epicus, Doomicus, Metallicus. Entonces, sí, serían como esas tres bandas, así como para resumir, aunque hay más matices. Sí, un poco de, bueno, en mi opinión, medio Doom, pero con Death melódico tecnológico o algo así. Sí, sí, de hecho, digamos, también sí nos interesa mucho como empezar a experimentar un poquito también con otro tipo de sonidos, además de los instrumentos que ya están establecidos, para poder darle como otro aire, como otro aire, digamos, un poquito más personalizado. Excelente. ¿Cuántos integrantes son en la banda en vivo? ¿Cuántos son? Bueno, pues digamos que el line-up principal está, pues estoy yo, The Invader, que soy el guitarrista, está nuestro bajista, que es The Conqueror, él también es el vocalista principal, está nuestro guitarrista, otro guitarrista rítmico, que es The Prowler, tenemos a nuestro baterista, que es The Vision, y tenemos a nuestra tecladista, que es The Word, que como comentaba, pues ella apenas se unió, se unió a la banda. Entiendo que hay personajes, ustedes se tocan enmascarados. Sí, sí. De hecho, pues digamos, estos personajes hacen parte, tan como sale del universo de las canciones. Entonces, pues digamos, la idea es ir desarrollando también la historia de cada uno de estos personajes, a medida que vayamos lanzando, pues, nuevas canciones, para poder explicar un poquito más de qué va todo esto. Qué chévere. Bueno, me encanta escuchar todo esto. Les deseo mucha suerte en la experiencia con la convocatoria de Metal Millennium, la batalla de las bandas, y esperamos que este sea nuestro granito de arena para apoyarlos a ustedes en su carrera y en lo que quieren proyectar hacia el futuro. ¿Vale? Vale, Carlos, muchísimas gracias por este espacio. Y, Bender, gracias a ti por participar, por pararnos bolas y por estar aquí en este cuento. ¿Vale? Vale, no, excelente. Hermanos, un abrazo y estamos hablando, ¿vale? Vale, igualmente. Bueno, pues, chao.